Fui a una mujer prostituta, tenía mi casita y hacía mi negocio en mi casa. No vivía en Cabarese, pero me la buscaba. Tu papá te mandaba, ve dámle agua a aquella burra que está allí. Y tú hacía así, antes de amarrarla, tú le daba cajeta. Y en el total de años que tengo, a mí no me había pasado lo que me está pasando ahora. Ya yo no soporto esto más, porque es un castigo que me están castigando. Bienvenidos a CERATV, hoy con un contenido sumamente especial. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento, para seguir creciendo y llegar a más personas. Hoy nos encontramos con un personaje muy pintoresco de nuestro pueblo, con la cual vamos a conversar sobre la historia de su vida, una gran historia. Tu nombre? María Consuelo Vázquez. Alia La Gaga. ¿Por qué La Gaga? Sí, apodo que le pusieron, me pongo esa gente, yo le ponen apodo. María Consuelo Vázquez, mi nombre. Y apodo La Gaga, pero yo no, yo gagueaba, pero ya eso sí ha chichado un poco. Para decirle algo de aquel tiempo mío, no se parece ni en el dedo chiquito. ¿Cómo fue tus amores en esos tiempos? Yo estuve en la vida alegre. ¿Qué significa? Fui una mujer prostituta, tenía mi casita y hacía mi negocio en mi casa. No vivía en Cabarese, pero me la buscaba en aquel tiempo. ¿Cuánto te buscabas tú en esos tiempos? Me acostaba con un hombre que yo no lo conocía. Y duré unos 14 años viviendo en esas vidas perras. Y siendo guardia roja, fue cuando balaguei. Yo en el proyecto, el proyecto estaba trabajando bien, recogiendo tomates. Yo iba y recogía tomates. Me ganaba mi comida. Y venía de allá para acá. Estaba, se abrió un contrabando de gasolina y gasol. Y yo me la buscaba en Haití también, callando gasolina y gasol. Era una vida bien, una vida que no era tan apretada como la que estamos llevando ahora. ¿Cómo te buscabas en esa vida? Yo, un día yo me ganaba 2.000, 3.000 pesos. ¿En aquel tiempo era mucho dinero? En aquel tiempo de balaguei. Yo me ganaba diario 2.000, 3.000 pesos, pero no me servía para nada porque todo me lo bebía. ¿Tú no llegaste a consumir algún tipo de droga? Nunca. La conocí ahora en estos gobiernos, la droga. Conocí la cocaína ahora en el gobierno de Leone para acá. La cocaína y la pie que era... Pero nunca la usaba. Nunca la usaba porque la droga mía era un brugai blanco y media caja de cigarrillo nacional. Y un hombre a la vera. Yo me ponía buena. ¿Qué mal con tu vida? ¿Qué te pasó? Si peleé, nunca peleé. Yo con un hombre yo lo dejaba de caito y le botaba los zapatos cuando me engañaba, cuando no me querían dar mi cuate. ¿Con cuántos hombres llegaste a dar un día? En fiesta yo estuve con cuatro hombres. ¿Juntos o separados? En la misma noche. ¿Cómo te sientes tú ahora mismo? En el momento que estamos hablando me siento bien porque tengo mi vasiga llena. ¿Ha pasado hambre? Ha pasado hambre y mucho disgusto, mucho disgusto. ¿Ya ha pasado por la mente quitarte la vida? Ha pasado una, dos, tres veces. Digo, ya, ya yo no soporto esto más porque es un castigo que me están castigando. Digo, me le voy a poner adelante a una chispeta de esto. Y he tenido mis seres. Me han dicho, no, no es tu hora. Y me ha devuelto para ser, me voy en lágrimas y ahí me ha quedado. ¿Ha llorado mucho? Ha llorado mucho. Con lo malo, es la mala porque yo soy de la bonera. Yo, mi nacimiento es de los años puerto plato. Y en el total de años que tengo, a mí no me voy a pasar lo que me está pasando ahora. Maltrato de día y de noche. Me la sobra la sopa interior. Y me la sobra porquería. Y me lo exprime mi cuerpo. Para que mi cuerpo llegue. Haciéndome pasar por lo que yo nunca, yo nunca, yo soy una mujer pobre. Pero me ha gustado ser limpio. Y el loco no ha limpio ninguna parte. Una comparación de la vida. ¿Cómo era la vida de antes comparada con la de ahora? La vida de la de 1900 no sale con la del 2000. Ninguna parte sale. En la cuestión de los maltrato. Porque digamos que el dinero no, que el gobierno no, el gobierno no siembra yuca. El gobierno no siembra plátano. Y el hombre de hoy, el hombre de hoy lo está manteniendo de gusto, de vicio y de comida. No trabajan tanto arrinconados a esperar al que le lleven. Entonces en ese chingo yo no estoy bien. ¿Y los amores como eran antes? Los amores era, tu papá te mandaba, ve dámole agua a aquella burra que está allí. Y tú hacía así, antes de amarrarla. Tú le daba cajeta. Le daba comida y le daba agua. Y hoy andan con la patota montado en jipeta. Montado en los motores con la pata abierta. Eso no se puede decir. Cuando te dio a ti la trombosis, ¿qué tú pensaste que iba a ser de tu vida? No, yo decía, porque mi mamá estaba viva, mi papá estaba viva. Y yo tenía mis compañeros. Yo no pensé nada malo. Después de todo el gobierno, ¿para qué yo pensaba cosas malas? Porque a mí, yo fui traicionada con mis compañeros, porque yo estaba ahí que más vieja que lo mandé a trabajar para Santiago. Y allá se metió con otra mujer. ¿Te dolió mucho esa traición? Me dolió mucho porque tenía unos treinta y pico de años. Y tenía unos dos niñas. Y en el viaje de ahí me se murió la última. ¿Y está vivo hoy? Y se murió de una trombosis y se murió también. Y a mí me han dado tres. Y el hijo mío, un hijo muy traje. Vive con una mujer alegre. Pero ellos se aman, aunque ellos no me amen a mí. ¿Qué disgusto tú ha pasado con tus hijos? Con mis hijos, que hoy no quieren hablar conmigo ninguno. Tengo dos hembras, que son enemigas mías. Pero no es porque ellos quieren, es que se los prohíben que ellas hablen conmigo, que me cuiden a mí. Y eso es lo que yo digo, es que yo tengo una hija de cuarenta y pico de años, que me puede, y tiene una casa en la mata. Yo puedo estar con ellas, pero se los prohíben. ¿Quién se los prohíben? Una oficina que han puesto ahí en la Capotillo. ¿Tú llegaste a ver mucho dinero antes? Ayer antes yo había mucho dinero, cuando yo gastó la gasolina. Le decían no, ahora no me vaya chiquito. ¿Qué caso tú llegaste a ver aquí que fueron trascendentadas? Algo histórico que tú llegaste a ver con tus ojos. ¿Alguna muerte, alguna historia, algo? No, 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 no. No, 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 no. Y a nadie les encanta. Continuamos con más contenido de Cera TV.